Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Es una bendición poder llegar una vez más hasta la intimidad de su hogar, si nos está viendo por las redes sociales o por otros medios. Y un saludo a todos los anfitriones que prestan su casa todas las semanas, a nuestros hermanos líderes y supervisores, en cualquier parte del mundo que estén y les sirva este estudio. Sean bienvenidos y esperamos en Dios que esta semana la palabra del Señor que compartiremos sea de mucha bendición para todos los que van a llegar a su reunión, jóvenes, adultos, ancianos y de toda edad que llegue a las reuniones. Así que, bienvenidos todos. Esta oportunidad vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a invitar a ustedes, si tiene Biblia, pues la puede abrir. Y si no, pues escúchela o la ande en su dispositivo, puede abrirla para que podamos leerla. Y en esta oportunidad va a ser lectura bíblica en el libro primero de Samuel, en el capítulo número 3, del versículo número 10 al 14. Entonces, la guía que estamos utilizando en esta oportunidad lleva la Biblia utilizada por la NBI, traducida por NBI, y pues si usted tiene una NBI la va a entender mejor. Y si tiene una reina valera, pues no es problema, las mismas palabras están ahí y se escriben de diferente manera, pero es lo mismo, no se preocupe por eso. Vamos a leer entonces el primer libro de Samuel, capítulo número 3, del versículo número 10 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, le respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Ese día llegará a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y, sin embargo, no lo refrenó. Por lo tanto, hago este juramento, en contra de su familia, ningún sacrificio ni ofrenda expiará jamás el pecado de la familia de Elí. Esta es la lectura bíblica que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Y el tema que ahora vamos a compartir es lo que Dios espera de los padres. ¿Qué espera Dios de usted, de mí, que somos padres, o usted, hermana, que es madre? Todos nosotros que somos padres, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros, de nuestros hijos? Así que lo primero es que tenemos todos una responsabilidad de frenar a nuestros hijos en el camino del pecado que lleva, que ofende al Señor. Todos los padres somos responsables de hacer los mayores esfuerzos por refrenar ese camino que ellos llevan equivocados, donde ofenden, donde blasfeman, donde deshonran a Dios, donde ofenden a su prójimo. Somos los padres, mientras estén bajo nuestro cuidado, responsables de poder educarlos en la santidad y el camino del Señor. Como introducción a este tema, entonces, vamos a decir que en estos días, dice la Biblia, en este libro, que la palabra de Dios escaseaba. Y no había visión del Señor en Israel. Porque Israel, en este libro de Samuel, y en el libro anterior, que jueces, dice ahí, muchas veces, el versículo dice que en esos días, Israel hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería. Porque se había perdido la fe en Dios y se había perdido el respeto a Dios. En esos días, entonces, el Señor lo que hace es que le habla a Samuel. Samuel, la palabra de Dios llega a Samuel porque los hijos de Elí eran hijos, dice la Escritura, codiciosos e inmorales. Codiciosos porque ellos robaban las ofrendas que llevaba la gente en el tabernáculo. Antes que el sacerdote lo cosiera en el altar, ellos lo agarraban crudo y el que no quería dárselo, se lo quitaban. O sea, ellos eran codiciosos de todo lo que llegaba ahí. Y también eran inmorales porque allí en el tabernáculo, todas las mujeres jóvenes que llegaban, doncellas, ellos tenían relaciones con ellos, con ellas. Y eso hacía que Dios se había molestado porque Elí, su padre, que estaba con ellos, no les decía nada. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. En esos días, está más o menos donde Israel hacía lo que bien le parecía. Donde a nadie le importaba lo que pasaba, donde nadie quería hacer la voluntad de Dios, sino solamente lo que cada uno quería hacer en su mente. Así estamos ahora, pero por eso este tema es importante para que todos podamos aprender siempre. Bueno, después de esta breve introducción, queremos irnos entonces al primer punto a tomar en cuenta para que todos nosotros podamos aprender de la palabra del Señor y ponerla en práctica, por supuesto. Ahora, vemos nosotros como primer punto el llamado que Dios le hace a Samuel. Dios le habla a Samuel en tres oportunidades, pero Elí no le decía a Samuel. Samuel llegó donde él decía, ¿qué quiere mi Señor? Y Elí le decía, yo no te llamo, andate a acostar. Y por tres veces hizo eso. A la tercera vez, a Elí se le ilumina la mente y le dice, si te vuelven a hablar, ese es el Señor. Señor, decile, es aquí tu siervo. Y es lo que hemos leído nosotros cuando el Señor le habló a Samuel, 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 y Samuel le dice, es aquí tu siervo, Señor. Ese momento es cuando Dios, queridos hermanos, comienza a hablarle una vez más a Israel después de 400 años. Otros dicen 450 años. Donde los jueces en Israel eran momentos en que Dios levantaba a un juez para guardar a Israel de sus enemigos. Pero palabra de Dios no había habido en 450 años. Entonces el Señor vuelve a hablar después de muchos años a Israel a través de Samuel. Y Samuel entonces recibe la palabra del Señor, ¿qué quieres? Aquí está tu siervo, dime. Y lo primero que le dice, Samuel, voy a hacer algo en Israel que cualquiera que lo escuche, le dice él en el versículo 11 y 12, le va a retumbar los oídos. No van a soportar porque voy a hacer algo donde todo Israel se va a dar cuenta. ¿Y qué iba a hacer eso? Como Dios iba a comenzar a hablar a Israel, y si usted y yo hacemos un poquito de memoria, recordaremos que después de este pasaje, de estos capítulos primeros de Samuel, entra Saúl como rey, después entra David, después Salomón y todos los reyes de Israel. Entonces en este momento Dios comenzaba a orar en Israel, una vez a través de su palabra. Pero ¿qué quería hacer Dios? Arreglar las cosas, porque los hijos de Elí y Elí mismo no hacían nada. Israel hacía lo que quería, y los hijos de él eran hermanos, eran tremendos porque no respetaban a Dios. Ya dijimos que se comían las ofrendas, se robaban las ofrendas, abusaban de las mujeres, y el testimonio de los hombres de Dios, en el caso de usted como papá, como mamá, nosotros como hijos o nietos, los que estamos en la casa, es importante. Y cuando leemos nosotros esta parte bíblica, vemos nosotros que la palabra de Dios viene contra Elí y sus hijos. Pero ¿por qué viene contra ellos? El llamado de Dios es, le van a retumbar los oídos a todo Israel, porque Elí era la autoridad máxima en Israel. No había otro sobre Israel más que Elí. En estos días no había rey, no había Saúl, no había David, no había Salomón, no había nada. El sacerdote era la autoridad máxima. Entonces, ¿cómo es posible que los hombres que estaban entre Dios y el pueblo, verdad? Que eran sacerdotes, eran los intermediarios. Esa familia real, sacerdotal, llena de honor, de privilegio, iba a ser destruida. Pues esa era que iba a retener los oídos a toda la gente, que Dios los iba a corregir por no hacer lo correcto delante de sus ojos. Por eso Samuel, el primer mensaje que recibe es, voy a castigar a Elí y a sus hijos por no honrar lo que les he dado, por no ser hombres míos, que me honran, que me aman, que me sirven con verdad y justicia. Así que, oí Samuel, a todo Israel le va a doler los oídos de oír cómo es que destruyeron a Elí, al hombre de Dios, cómo es que lo mataron, porque Dios es el dueño de todos nosotros y Él hace lo que quiere con nosotros. Entonces, solamente recordemos nosotros, verdad, que Elí diría a la gente, ¿y cómo va a morir Elí si es el sacerdote? Nadie lo puede tocar. Sus hijos nadie los puede tocar, porque era la autoridad máxima. Pero Dios está sobre ellos, como dice Ecclesiastes, verdad? Que uno más grande está sobre el grande y otro más grande sobre el grande y uno más grande sobre el grande. Siempre hay otro mayor sobre nosotros. Y en este caso, Dios hace un llamado a Samuel para llevar un mensaje a Elí, a su familia, de destrucción, porque no honraron a Dios, porque no detuvieron el pecado de la maldad de Israel y mucho menos de su familia. Así que ese primer punto es importante, porque Dios nos llama para bendecirnos, pero para bendecirnos nos corrige. Israel iba a ser bendecido ahora con reyes y con personas, como le dijo el Señor a David, voy a ser de tu casa. Nunca falta rey en Israel, pero para eso había que arreglar lo deficiente. Y en este caso era Elí con sus hijos que le habían fallado al Señor. Bueno, como segundo punto, veremos entonces el fracaso de Elí ante los ojos del Señor. El Señor comienza a hablarle a Samuel para que le diga a Elí, pero Elí le dice, en la mañana que se levanta, ¿qué te dijo el Señor? Y Samuel no quería mucho decirle, ¿verdad? Y le dice entonces, Elí, te conjuro por el Señor que me digas qué te dijo el Señor. Y entonces Samuel tuvo que decirle a Elí lo que Dios le había dicho. ¿Y qué le dijo él? Leemos en el versículo nosotros que nos dice, ese día llevaré a cabo todo lo que ha anunciado a él, por la maldad de él. Él ya sabía, le dice el Señor. O sea, Elí ya sabía lo que sus hijos estaban haciendo y Elí ya Dios le había dicho que corrigiera a sus hijos, pero él nunca hizo nada. Vemos entonces cuál es el fracaso de Elí como padre y que usted y yo tal vez lo podemos cometer también. Es que vemos que nuestros hijos están haciendo lo incorrecto, están ofendiendo a Dios, están pecando, están fornicando, están adulterando, están robando, están siendo deshonestos en la escuela, en la universidad, en la casa. No respetan a nadie y nosotros como padres no le decimos nada a nuestros hijos. Hoy la psicología dice, dejen que sus hijos hagan que vivan como quieren, denles tiempo, dejen que estén en solitos, denles privacidad. Pero la Biblia no nos enseña eso, la Biblia nos enseña y dice que el que ama al hijo lo corrige desde temprano. El que ama al hijo antes que muera, corríjalo, porque cuando ya han crecido es tarde. Y eso pasó con Elí. El fracaso de Elí fue que nunca les dijo a sus hijos, hijos, esos que están haciendo y robando las ofrendas a la gente, están pecando, están brafemando al Señor, están deshonrando al Señor. Nunca les dijo nada. Eso que hacen relaciones sexuales en el templo, lo hacían los templos paganos. Cuando la Biblia dice que en los lugares altos, había lugares de oración, allí fornicaban, por eso ahí estaban los grandes árboles. Los árboles representaban la fornicación, representaban la fortaleza sexual de las personas y ahí tenían relaciones sexuales. Pero Israel, estos hijos de Elí, lo habían traído al tabernáculo. Entonces, como él no les dijo nada a ellos, la responsabilidad podría decir a alguien, pero los que pecaron fueron sus hijos, no Elí. Y tiene razón. Por una parte, podría decir usted, la Biblia dice que los padres no pagarán por los pecados de los hijos y los hijos por los padres. Pero, eso lo dice más adelante, en estos libros del Antiguo Testamento. Pero en la ley, en Levítico dice que el que sabe algo que alguien pecó y no lo dice, es cómplice de él. Entonces, cuando Elí no le dice a sus hijos, no estén robándose las ofrendas, no estén adulterando en el templo, no estén fornicando en el templo, no hagan lo mal ante el Señor. Cuando Él no le dice nada, porque lo sabe, se hace cómplice. Y en ese sentido, entonces, Dios lo que le pedía a Elí solamente era, corregir a tus hijos, decirles que no lo hagan, decirles que no lo hagan, que me amen, que me honren, que me sirvan, que sean santos para mí. Es el único que le pedía al Señor. No le pedía a Elí que le dieran descáteras, ¿verdad?, de instrucción. De instrucción, no le pedía a Elí que fuera psicólogo, psiquiátrico, le dieran instrucciones para cómo deben comportarse. No se les decía, no hagan eso, que es pecado delante del Señor. Esa actitud sencilla es la que nosotros tenemos que hacer. Corrijamos a nuestros hijos para que no nos convirtamos en un padre fracasado, una madre fracasada, un hogar fracasado, porque no tenemos el valor. Por eso ahora es un poco complicado cuando los hermanos, hermanas, dicen, tengo problemas con mi hijo muy serios, hermano, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Sí, no sé, es complicado. ¿Y cuánta gente tiene su hijo? Siete años. No, hermano, o sea, es porque no hacemos nada, los dejamos hacer lo que quieran y cuando van creciendo, ya los hijos son más fuertes que los padres. Entonces, debemos nosotros tomar riendas en el asunto antes que el Señor haga esto. Ese día le dijo, llevaré a cabo lo que le he dicho de antemano porque él sabe lo que sus hijos están haciendo. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos de saber que nuestra responsabilidad es corregir a nuestros hijos, instruirlos y decirles, lo que estás haciendo es pecado, lo que estás haciendo es malo ante el Señor, lo que estás haciendo no hagas, porque Dios te va a castigar, te va a matar el Señor. Cuando hagamos así nosotros, ellos van a ir entendiendo y cuando crezcan, dice la Escritura, aunque sea viejo, no se apartará de la instrucción que nosotros les dimos. Así que, hermanos, tomemos ánimo y tomemos aliento e instruyamos a nuestros hijos, a nuestras hijas y no les demos la libertad, como dicen ahora, ¿verdad? Los estudios modernos, déjelo, no lo presione. Dice, ay, déjelo, usted mucho lo presiona. No, hermanos, es nuestro deber y quien nos va a pedir cuentas es el Señor. Ese es el punto número dos que debemos tomar en cuenta. Como punto número tres, hermanos, es cuando llega la ira del Señor y ahí ya es tarde. Dice el Señor en su palabra, en el último versículo que leímos nosotros, que aquí en la Biblia está, ¿verdad? En el versículo 14, por lo tanto, dice, por lo tanto, hago este juramento, dijo el Señor. Fíjese, hermanos, el Señor no miente, usted sabe. Pero dice, hago este juramento, que ninguna ofrenda ni sacrificio expiará jamás el pecado de la familia de Elí. O sea, no lo voy a perdonar. Esa es la palabra del Señor. Y todos sabemos cómo murió Elí y sus hijos. Los filisteos estaban en guerra con Israel y se llevaron el arco los israelitas a pelear porque los filisteos los habían vencido. Y allá los llevaron y hubo un gran vocerillo, griterío. Llevaron el arca y dijeron los filisteos, el Dios de Israel está con ellos. Pero, ¿qué pasó, verdad? En la hora de la batalla, los filisteos se roban el arca, se la llevaron. Y entonces sale a decirle a Elí, el que mandaron, ve a decirle a Elí que el arca se fue robada por los filisteos. Y cuando llega él, Elí estaba en una arancía, como la que tiene usted, hermano, ahí ahorita, una mecedora. Él se estaba dando viento y sabía que Israel estaba peleando. Entonces él, cuando pasaba el tiempo, se fue angustiando porque no venía la noticia. No venía nada de la guerra y se fue angustiando, pero estaba en su silla. Y cuando llegó el que traía la noticia, le dice a Elí, Elí, el arca del Señor fue cautiva y llevada. Los filisteos se la llevaron y tus hijos a los dos los mataron, es lo que dice aquí. Haría un juramento que ni sacrificios ni ofrendas, esperarás jamás el pecado de la familia de Elí. O sea, los voy a matar y nunca más me servirán en el templo, porque no honraron lo que Dios les había dado. Entonces, cuando le llegan las noticias a Elí, Elí se va de espaldas en la silla. Tenga cuidado ahí, hermano, donde usted está, no se vaya a caer, se va de espaldas. La noticia y una esposa de los hijos de él que estaban allá en la batalla iba a dar a luz. Y cuando le dicen, tu marido ha sido muerto allá en la batalla. Y él era la esposa de un hijo de Elí. Y cuando la mujer, hermano, va a dar a luz, se muere la mujer. Pero le dice al hijo que al hijo le pusieron y cabó. La gloria del Señor ha sido traspasada. El dolor de Israel fue tanto que mató a Elí, mató a los hijos de Elí. Se murió la una de las mamás de un hijo de Elí y se robaron el arca. Eso era lo que a Israel en los oídos. ¿Cómo es posible que se robaron el arca? ¿Cómo es posible que se murió Elí? ¿Cómo es posible que se murieron los dos hijos de Elí y se murió la nuera de él? Y al hijo le pusieron la gloria del Señor ha sido traspasado. O sea, aquí se terminó todo. Pero, hermanos, antes que sea tarde, debemos instruir a nuestros hijos a que honren al Señor. Si su hijo anda haciendo cosas indebidas, llámelo. Siento y le diga, hijo, no hagas eso. Si su hija anda haciendo cosas indebidas, llámelo. Antes que el Señor tome juicio. Ciertamente la Biblia dice que la misericordia de Dios es grande. Dice que Dios es lento para la ira. Lento y grande y misericordia. Pero lento, ¿qué es? No es que no hayas. Es lento. Va llegando despacito. Y le dicen, arrepentite. Arrepentite. Y nos está llamando al arrepentimiento, a la corrección, al juicio, a la verdad. Y nosotros no hacemos caso. Pero la ira del Señor no es que está detenida. No es que está más lejos. No es que no va a llegar. Es lenta. Dice, arrepentite. No esté fornicando. No esté robando. Y eso usted con papá y con mamá. Debemos instruir a nuestros hijos que tiene ahí, escuchándolo. Y los hijos deben atender el llamado de los papás. Porque cuando no se atiende el llamado de los papás, los hijos dicen, ah, mi papá es bien bravo. Bien enojado. Bien colérico. Mi mamá no se puede hablar con ella. Y que yo mejor me voy a ir. Y que mejor cuando trabaje me voy a ir. No, espérese. Lo están corrigiendo para que la ira de Dios no llegue a su vida. Pero usted no lo entiende porque está jovencito, ¿verdad? Pero sepa que aunque tienen la libertad de elegir ciertas cosas, en cuanto a pecado se refiere, somos los papás que tenemos que corregirlos, hermanos y hermanas, antes que la ira de Dios, como en este caso. Que el Señor dijo, juro que nada quitará el pecado de Elí. Y yo, nada. O sea, ya no los perdono. Y nosotros nos ha pasado eso, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos y hermanas hemos perdido hijos? Y decimos, pues sí, nunca se apartó de lo malo, nunca dejó de hacer lo malo, siempre anduvo con estos aquí, con estos allá, y siempre hizo esto, nunca se detuvo. Pero, ¿qué hicimos nosotros como papás? Para decirle al hijo, dame el teléfono. No tenés teléfono aquí, en esta casa. No, así le quitamos el teléfono al muchacho. Yo decía, sí, sí, de hermano. Si usted le dice al muchacho, voy a entrar a tu cuarto, a ver la computadora, se mueren, hermano. Porque nosotros los hemos desarrollado en la vida así, que tengan su espacio, y ese es el derecho de ellos. Pero a la par debe estar nuestra responsabilidad como padres de saber qué están haciendo antes que la ira de Dios llegue, antes que el Señor diga, hasta aquí llegó tu vida, antes que el Señor diga, hasta aquí. Entonces, el ira era un personaje único en Israel porque era la autoridad máxima. El arca del pacto, él la tenía en el tabernáculo. Los hijos eran los descendientes de él que iban a heredar el sacerdocio. Pero Dios, en su ira, los destruyó a todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Ciertamente, nuestros hijos tienen una vida libre, pueden hacer muchas cosas en la vida. Pero nosotros, hermano, tenemos que limitar esas cosas que nuestros hijos están haciendo mal. Por ejemplo, si usted le da dinero, no le dé dinero, se va a ir a pecar, no le dé. Si usted sabe que la computadora está haciendo cosas indebidas, no se la preste. Si usted sabe que sus amigos le están llevando al mal, no lo deje ir. Y todo lo que usted vea y conoce, no le facilite a su hijo hacer las cosas. Pobrecito, el niño, que haga lo que quiera. No, deje el niño. Dejalo, no le digas nada. No, son nuestra responsabilidad. Entonces, como padres, tomémonos el tiempo para instruirlos. Y los hijos deben de poner atención en sus oídos y poner en práctica la corrección de sus padres para cuando lleguen los años adelante, el tiempo que pase, y Dios no vaya a hacer lo que hizo con los hijos de Elí, ni Dios vaya a hacer lo que hizo con Elí y nosotros como padres, sino que seamos personas de bien, donde cada día que caminamos en esta tierra, vamos haciendo la voluntad del Señor. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Solamente cuando tenemos a Jesús con nosotros. Porque, ¿qué ha pasado en los tiempos de Elí y de Samuel? Que ya no había palabra de Dios. El capítulo número 4 dice que en estos días escaseaba la palabra de Dios y no había visión. O sea, no había nada. Entonces, cada uno hacía lo que quería. Pero ahora nosotros, si tenemos a Jesús con nosotros, nuestra vida será más fácil porque Jesús nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos reprende, nos exhorta, nos consuela, nos bendice. Él es nuestra guía. Por eso Él dijo, me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Entonces, el Espíritu Santo va a estar con ustedes, les va a recordar todas las cosas que yo les dije, que yo les enseñé. Entonces, si Él nos va a recordar, tener a Jesús con nosotros es importante, como papás y como hijos. Porque cuando tenemos a Jesús con nosotros como Señor y Salvador, es que la vida funciona mejor. Porque no son nuestros pensamientos o los estudios modernos que hay ahora acerca de la mente de los niños, de la mente del adolescente, de la mente del joven. sino que la Biblia nos da instrucciones como somos. Dice la Biblia que el joven desde su juventud es rebelde. Ya viene con el corazón rebelde. O sea, así somos. No es que la mente, como ahora dicen los estudios modernos, que la mente del joven se desarrolla así, que el otro se desarrolla así. No, ya somos así, rebeldes. Pero por eso necesitamos a Jesús con nosotros. Usted, papá y mamá, ¿verdad? Y hijos que estamos aquí escuchando o participando en la reunión, debemos de abrir el corazón y decirle al Señor, Señor, ilumíname, ilumíname. ¿Qué le digo a mi hijo? Y Dios le va a decir qué le va a decir a su hijo. En la palabra está el camino por donde debemos de irnos. Por eso dice la Escritura, la lámpara a mis pies es tu palabra, ilumbrera mi camino que me va llegando por donde debo de ir. Así debemos de ser nosotros. Eso es lo que quiere Dios de nosotros como padres. Porque el tema ese es, ¿qué quiere Dios de nosotros como padres? Que corrijamos a nuestros hijos, que los detengamos del pecado, de la maldad, de la injusticia, y que honren a Dios, que amen a Dios, porque estos dos blasfemaban al Señor. Y nuestros hijos a veces blasfeman. No, ¿y aquí hubieran sido la iglesia? ¿Qué hubieran sido aburridos, que no sé qué? No, si aquí el que está con nosotros es el Señor. Nosotros decimos, ah, quédate pues, hijo. Así es que no, hermanos. Abramos esta oportunidad, abramos el corazón a Jesús, porque cuando Jesús mora con nosotros, ese Espíritu Santo que mora con nosotros nos habla a nosotros como padres y también le habla a nuestros hijos como hijos. Y Dios lo que hace entonces es darnos palabras de vida para que ellos sean corregidos, para que ellos sean instruidos, para que ellos sean formados en el bien y la justicia, y sobre todo que honren a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios, porque el problema de ahora es que nuestra juventud, nuestros hijos, nuestras niñas, tienen conocimiento del Señor, pero no tienen el corazón convertido. Entonces, si conocen al Señor de verdad, su vida será diferente, su corazón será diferente y sus acciones serán diferentes. Pero para eso necesitamos a Jesús con nosotros. Así que recibamos a Jesús esta noche en nuestro corazón y Dios nos hará diferentes. Bendiciones a todos, hermanos. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar